Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas Desde el día viernes pasado, que no estábamos en el aire por algunas cuestiones personales Viernes 20 de mayo en toda la República Argentina, 17-10 en todo el país Y habló el presidente Alberto Fernández en el día de hoy En un acto con los compañeros trabajadores de la UOCRA Y vos sabés que mejor que decir siempre es hacer Mejor que decir es hacer Y esto lo tendría que tener claro Alberto Porque el presidente promete, 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 promete Y al final del camino no pasa absolutamente nada Y es muy peligroso Es muy peligroso Alberto Que prometas en esos discursos demagogos Que haces Porque es pura demagogia A esta altura es pura demagogia Porque obviamente que hay algunas cuestiones que decís que son ciertas Pero un 20% El otro 80% del discurso Todo zaraza Y cuando te digo que es muy peligroso Es porque Los medios de comunicación Los periodistas Que pertenecen al establishment Sistemáticamente, diariamente Intentan Desesperados Meterle en la cabeza A la gente Que el gobierno De Juntos por el Cambio Nunca pasó por la República Argentina ¿Y por qué Intentan hacer esto desesperadamente? Y acá quiero Y acá quiero practicar O ayudarlos a practicar Y a ejercitar La memoria En un país Donde en el 2015 En el 2016 Al 2019 No había COVID-19 No estaba la pandemia Juntos por el Cambio Cuando fue gobierno Duplicó los planes sociales Esos de los que ahora se quejan Bueno Juntos por el Cambio Los duplicó Te tengo que recordar Argentino y Argentina Que bajaron ministerios Que liberaron El dólar Generando La peor Fuga de capitales De la cual se tenga Memoria Cerraron colegios Destrozaron Y escuchá el número Más de 24.000 pymes Entre las que cerraron Y entre las que se iban De la República Argentina Nos aplicaron Tarifazos impagables Nos endeudaron A más de 100 años ¿Te acordás? Toto Caputo ¿Te acordás? Que un día se despertó Fue a Estados Unidos Endeudados A 100 años Alquilaron Los atletes Los ARSAT No los usaban Para beneficio Propio Para beneficio De la República Argentina Sino que Alquilaron Los ARSAT Le quitaron Los medicamentos Gratis A los jubilados Le quitaron Las pensiones A los discapacitados Y algo muy perverso Que hizo juntos Por el cambio Encabezado por Mauricio Macri Por María Eugenia Vidal Por Patricia Bullrich Entre otros Salvajes Fue que utilizaron De manera sistemática Y se hicieron adictos A la doctrina Irursun ¿Qué es la doctrina Irursun? Y es Meterte preso Prisión preventiva Por las dudas De que si sos culpable Sin llevarte a juicio Y sin respetar El debido proceso Y tus garantías Y ahí metieron A un número Muy importante De dirigentes Políticos Opositores Presos Espiaron Ilegalmente A Dios Y a María Santísima Pero lo más Perverso Que hicieron Fue espiar Y escuchar Ilegalmente A los familiares De los 44 Héroes Del Ara San Juan Destruyeron La cosa Pública Y cuando digo La cosa Pública Que destruyeron La cosa Pública Hablo de Destruir La educación Pública Hablo de Destruir El tema El tema El tema De salud Público Todo lo que Para Juntos Por el Cambio Tenga la palabra O teñiga la palabra Público Ellos iban Y los pulverizaban Y los desplazaban Y algo Algo muy Tenebroso Y macabro Fue que Ejecutaron Asesinatos De Estado Con Sandra Y Rubén A la cabeza Con Santiago Maldonado La cabeza Y con los 44 Tripulantes Del submarino Ara San Juan Asesinatos De Estados Eso es macabro Muy macabro Intentaron Aplicar Y no pudieron No tuvieron Éxito Estos que hoy Te dicen A vos Que son El cambio Y que son La cosa Son la cosa Nueva Que te van a Que te van a Hacer vivir bien Intentaron Aplicar Sin éxito La reforma Laboral Para quitarte Derechos Como laburante Intentaron Sin éxito Aplicar La reforma Previsional A vos Jubilado Para quitarte Derechos Intentaron Fijate vos Los perversos Los perversos Y oscuros Dejar en libertad A asesinos De lesa humanidad Con el dos por uno Por eso Te estoy ayudando A que Ejercitemos juntos La memoria Porque esto no pasó Hace mucho tiempo Pasó hace Tres años Intentaron Intentaron poner Por decreto De necesidad Y urgencia A dos ministros De la corte suprema Vos fijate Todo lo que hicieron Y puedo seguir Puedo seguir Toda la tarde Puedo seguir Toda la noche Necesitaría Dos o tres programas Por eso En el 2019 Axel Kicillof Le sacó Un 20% A María Eugenia Vidal Y otro tanto Le sacó A Alberto Fernández Y Cristina Fernández A Macri Y a Pichetto Ahora bien ¿Por qué Es peligroso Que Bueno Esperá Lo más importante De todo esto No había pandemia No había pandemia No había pandemia Y como dato De color También para agregar En el ejercicio De la memoria Volvieron al Fondo Monetario Internacional 45 mil millones De dólares De los cuales Más de la mitad Más de la mitad Se fugó Se fugaron A paraísos fiscales Y no llegó Una inversión Al país Como dato De color Pero lo más importante Quedate con esto Ya es lo que está diciendo Guasora Es cierto Y no había pandemia Entonces ¿Por qué es peligroso Que Alberto Fernández En su discurso Utilice Utilice Un 20% Como verdad Y otro 80% Como mentira Porque juntos Por el cambio Por el cambio Se reagrupa Y ya no nos mienten Ya se Ya utilizan La sinceridad Absoluta Para decirnos Lo que van A hacer Si vuelven A ser gobierno Van a ir Por la reforma Laboral Por la reforma Previsional Van a Meterse Abajo del brazo Como la tienen Ahora En Comodoro Pi La justicia Porque hoy Tienen a Comodoro Pi Abajo del brazo Pero si vuelven Van a tener A Comodoro Pi Van a tener A la Corte Suprema Lo van a hacer No tengas duda Los medios De comunicación Hegemónicos Ni hablar Nunca dejaron De tenerlos Entonces yo lo que Primero le voy a pedir A Alberto Fernández Porque me da Vergüenza ajena Es que no diga más Que es El heredero De Perón Y de Eva Primero Después lo que Le tengo que pedir A Alberto Fernández Es que Mejor que decir Es hacer Y mejor Y mejor que prometer Es realizar Alberto Es realizar Que la Argentina Va a crecer Que se recuperaron No sé cuántos Puestos de trabajo Pero ¿Sabes qué? Alberto ¿Sabes qué? Todo eso Que vos decís No se ve reflejado En el ciudadano común No se ve reflejado En el ánimo Que tiene la gente En la calle Y acá Mirá que a mí no me gusta Mucho hablar de encuestas La verdad Que no me gusta mucho Pero todas Y cada una De las encuestas Dan una imagen Negativa del presidente Por encima Del 80% Y esto ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa A un año De las elecciones presidenciales? Que si hoy Fueran las elecciones presidenciales Perdemos Perdemos Y le damos paso A los salvajes Que sin pandemia Hicieron todo lo que Te acabo de describir Alberto Fernández No hablaste Por ejemplo Hoy De que estás perdiendo La guerra contra la inflación No hablaste Alberto Y tenés que hablar Vos hablás De supuestos Y hacés Futurología Y a la gente No le No le interesan Los supuestos Tuyos Y tu futurología A la gente Le importa Que pongan Las pelotas Arriba de la mesa Y que ataques A los formadores De precios Que los ataques Sin tener miedo Atacalos Hacelos bosta Desfenestralos Pero Aparte De no tener pelotas Hay falta Hay falta De decisión política Contra los formadores De precios Porque lo dijiste En un momento No Y está muy difícil Comer en el país Y vos Tocás de oído Tocás de oído Porque te puedo Garantizar Alberto Que Para vos No es complicado Comer en el país Pero tocas de oído Y me andan diciendo Por ahí Que Está complicado Y a comprar Y a comprar El supermercado Como también Como también Tocás de oído Alberto Que tenemos Trabajadores Pobres Trabajadores Registrados Pobres En la República Argentina Y ahí Te salta El demagogo Porque los salarios Le tienen que ganar A la inflación Y esa va a ser Mi única preocupación Dale Dale Papucho Que te conocemos Eh Ya mostraste Tu verdadera cara Te conocemos Ahora Entonces Dejá de mentirnos Tuviste La caradurez Alberto Fernández De nombrar A las víctimas De los créditos Suba No los nombres Resolverle los problemas Como lo dijiste En campaña Y no 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 se lo vas a resolver Como no vas a resolver Ningún Problema De los que te estoy nombrando Formadores de precios Lo sabes Ya sabes quienes son Porque hoy nos Hoy nos dijiste Yo ya sé quienes son Los formadores de precios Son muy poquitos Los que ganaron plata Y que se cagaron En todos Los trabajadores argentinos Y argentinos Lo sabes Pero no vas a ir A resolver el problema Si vos en un momento Hacías lobby Para ellos Y también Hacías lobby En contra Del kirchnerismo Si vos Te sentabas En la mesa A almorzar Con Héctor Mañeto Diciendo que Héctor Era tu amigo Y a la reta En vez de decirle La rata asquerosa Le decías No Mi amigo Horacio Entonces Sabes que Alberto Quedar bien Con Dios Y con el Diablo Es imposible O quedas Bien con Dios O quedas Bien con el Diablo A esta altura Del partido Y viendo El panorama Completo Tengo que decir Que estás Ligiendo a Satanás Alberto Porque mentir De la manera Que mentís Es cosa De mandinga Diría Paturuzú Se podía Oler El azufre Hoy cuando Hablaba Se olía En el ambiente El azufre Y claro Porque metía La cola Mandinga Entonces A esta altura Del partido Muchachos A esta altura Del partido Yo lo que le voy A pedir A los dirigentes Políticos Que hoy están En el gobierno Que se banquen En humildad Que dejen Los cegos De lado Que no piensen En el 2023 Porque si no Resuelven La gravedad De las situaciones Que estamos viviendo A corto plazo No hay 2023 Por lo menos Para nosotros No hay 2023 Para los que Si va a haber 2023 Va a ser Para estos Hombres y mujeres Que conforman Juntos por el cambio Que son salvajes Y que han ejecutado Asesinatos de Estado Cuando les tocó Ser gobierno Los pueden entender ¿Lo pueden entender? O se van a seguir Cagando En los 47 millones De argentinos Que vivimos En esta hermosa patria Esto es Quien quiera oír Que oiga Ando Ando Tiba Ando